Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. López se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000.